Yo lo que veo es que China tiene como muchas de esas cámaras, ¿no? Entonces, entiendo que su idea, este tecno-socialismo, porque también es un poco la seguridad, ¿no? Es decir, vamos a proteger a nuestros ciudadanos, ¿no? Claro, esto en China entiendo que puede ser, ¿no? Esta mentalidad, pero claro, ¿cuándo, digamos, es por seguridad y cuándo es por invasión de privacidad? Claro, porque la seguridad implica que tenemos que invadir la privacidad. Absolutamente. Te explicas perfectamente. Y de hecho, es un problema que nosotros, por eso digo eso, aquí es donde saberlo. Sí, tenemos una mentalidad, claro, ahí nos, por ejemplo, todo este tema de cosas, si decimos, oye, mira, además, creo que ahora, lo vi el otro día, creo que era en, no sé si en Barcelona o en Madrid, no sé cuál, sé que en un aeropuerto, pero creo que era el de Barcelona, que estaban empezando a implantar esto de las cámaras, pero claro, yo digo, guau, ya verás, vas a tener que no es que esto es ilegal, porque esto es mi privacidad, porque somos así. Es decir, tenemos esa mentalidad. Es muy complicado, ¿no? Yo, mira, en China es un país tremendamente seguro. Puedes ir a las tres de la mañana, seguridad física, ¿vale? A lo mejor no es seguridad alimentaria, no es seguridad física, ¿vale? Tú puedes ir a un sitio a las tres de la mañana que aquí dirías, yo por aquí no debería pasar, ¿no? Y no te va a suceder nada, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque hay gente por todos lados. Si pagas un grito, hay gente por todos sitios. Y en segundo lugar, porque hay una cámara. Entonces, yo he visto esto poco a poco. En China había muchísimas cámaras por todos lados. Hay hoteles en los que no hay un solo ángulo que no está cubierto por una cámara. Ni uno solo. O sea, que no puedes saber. Yo he jugado a veces. A ver si encuentro un sitio que no me vea ninguna cámara. No. O, por ejemplo, va a ser un autobús de línea. Un autobús normal, ¿no? O sea, ¿un autobús también tiene una cámara? No, que no tiene una cámara. Yo la última vez que conté, el último autobús en el que me subí, conté 16 cámaras. Claro, estamos hablando de un autobús enorme. El típico autobús de ruta, ¿no? Tiene un conductor y, no sé, 25 filas. Es que para que haya 16 tienes que haber cada uno en casi… Tiene una para el conductor y sus alrededores. Bueno, estoy hablando de las que miran para adentro. Luego las que miran para afuera, ¿eh? Sí. Pero el conductor para lo que sea. El que está al lado del conductor. Y luego todos los pasajeros vistos delante, detrás, no sé qué. Es de un lado. Entonces, no hay ningún sitio donde digas, como no te pongas debajo de los asientos, no hay manera de que no te mire una cámara. Y entonces, yo vivía en ese mundo chino. Ya no hay cámaras y venía aquí. Claro, no ves nada. Ves cuatro cosas, así rollo centro comercial y poco más. Pero va viendo más cámaras y más cámaras y más cámaras. Porque todo esto es la teoría de, bueno, la privacidad y no sé qué, está muy bien. Hasta que el día que aparcas tu coche donde siempre y te lo roban. Y piensas, como hace la policía en China, ¿cómo resuelve los crímenes? A ver, ¿y dónde te ha pasado esto? A ver, la cámara, ¿hace cuánto? Un día, tres horas, quince días. O sea, a ver, anda, reconocimiento facial, el DNI chino que está conectado con la persona, donde vive, el WeChat y no sé qué. A ver, esta es la narrativa, no funciona tan bien como esto. Pero bueno, en principio resuelve los crímenes sentados en un sitio y no por la calle. Entonces, el día que te ha fastidiado eso, pues piensas, a lo mejor debes ir a una cámara, el día que te levantas y todo funciona, dices, las cámaras nos sobran. Esa decisión colectiva como sociedad sobre dónde queremos poner ese límite entre una cosa y la otra, no lo tenemos claro. Y va a haber un juego político complicado sobre esto. Pues sí, libertad, que es y tal, unos partidos, van a decir, van a acabar en una partida y van a jugar con eso, ¿no? Sí, van a jugar con eso políticamente, ¿no? Hasta que lleguemos a un consenso como sociedad y que esperemos que sea razonable. Claro, claro, es que eso es súper interesante, ¿no? Imagínate lo que tú dices, ¿no? Te roban el coche o pasa cualquier cosa y es que puedes ver en el momento lo que ha pasado. Eso, en un trabajo donde yo estaba, teníamos cámaras para vigilar a los robocitos que teníamos y tal. Y yo me acuerdo que jugaba al detective, o sea, hacía como un poco lo que tú decías. Jugaba al detective y decía, vale, mira, es que este operario ha hecho esto, claro, y yo con el sistema. Pues claro, es eso, pero extrapolado a sociedad. A lo bestia. A lo bestia, claro. Imagínate, en plan de, mira, pues el DNI tal ha entrado en este coche que tiene matrícula tal. O sea, es que eso sería, vamos, sería como Minority Report casi. Claro, te pongo dos ejemplos que la gente desconoce. Por ejemplo, en Shanghái, tú no puedes comprarte un coche y ponerte a circular por las calles. Porque en China hay muchas limitaciones de esto. Hay tanta gente que si dejaran que todo el mundo hiciera cualquier cosa, pues se colapsaría. No hay manera de gestionarlo. Entonces, tú en Shanghái no te compras un coche. Te compras un billete de lotería para el sorteo de que te puedas comprar un coche y circular por Shanghái. Entonces, porque hay más demanda que huecos, digamos, para que sea razonable. Entonces, tú te compras tú y te toca. Este año hay, yo qué sé, 200.000 nuevos coches porque han dado de baja otros, lo que sea. Y me ha tocado. Te puedes correr y te puedes comprar un coche. Hay como un cupo, ¿no? Por así decirlo. Hay un cupo. Sí. Pero, entonces, ya está, te dejan circular. Pero tú eres un chino listo o una china lista y dices, ajá, pero si yo me compro un coche. En la provincia de al lado, con matrícula en la provincia de al lado de Shanghái, ¿no? En Cheyenne o en cualquiera, pues ya puedo. No, no, amigo mío. Hay cámaras. Ahora que en Madrid va a hacer las cámaras para que no puedas circular si tienes un coche sin pegatina. Hay cámaras. En todos sitios, que además te meten un flashazo que te deja medio ciego, que le den todas las matrículas. Entonces, si eres con una matrícula no de Shanghái, no puedes circular por las autopistas elevadas, que son las rápidas. Solo puedes circular por las calles de abajo, que tienen unos atascos horribles. Y solo puedes hacerlo en ciertos horarios y en ciertas condiciones. No sé qué. Y cuando alguien hace algo ilegal, al lado de la cámara hay un display donde sale la matrícula y te ha tocado multa porque has hecho algo que no debías. Y para que la tengas ya en un momento. Eso lo habían implementado también en los pasos de peatones, ¿no? Gente que cruzaba cuando no estaba, el semáforo permitía el paso. Y entonces directamente había una cámara que le decía, eres tú, este es tu número de DNI, estás cruzando en rojo. No como la DGT, ¿no? Que te tardan ahí un mes en pillarte y luego te llega la sorpresa. Tu multa, tu WhatsApp te está llegando. O sea, ya te llega, ¿no? Pum, notificación. Directamente. O sea, queremos eso o no queremos eso. Queremos una pregunta que hago en el libro. Queremos tener ciudadanos o probos empleados. Porque eso es un poco lo que hay. Claro, si tú trabajas con una compañía, la compañía te dice, estas son las normas que no te gustan. Ahí tienes la puerta. Pero tienes que compararte. No se te ocurre, ¿no? En tu tiempo de trabajo en una empresa, pues voy a hacer esto y vas a cumplir la normativa de la empresa. Pero imagínate si tuvieras que hacer eso, ¿no? Por darte bien, 24 horas de 24 es un poco inhumano, ¿no? Y que te vigilen, ¿eh? Que esa es la cosa. Porque aquí es como muy picaresca, ¿no? Que además con los pícaros que somos aquí en España, o sea, es que eso nos costaría horrores. O sea, total. O sea, imagínate esto. No, yo no he hecho esto y tal. Y pum, no. Pero es que te pillan esta cámara de esta hora. O sea, has hecho esto y tal. Claro, nos tendrían ahí fichados. Pero los chinos son igual de pícaros. Lo que pasa es que... Que a un nivel mayor, digo yo, ¿no? Claro, claro. Más. La bota está muy cerca, ¿no? Claro. No, claro.